...una presentación en la Justicia Federal denunciando a la Junta Electoral por proscripción de justamente esta lista. Está en línea para charlar sobre esto David Calipo, que es el abogado representante de Gesto Unlar. David, ¿cómo estás? Buen día, Antonella, te saluda acá. Hola chicos, buenos días para ustedes y para la gente de su audiencia. Bueno, David, queremos entender un poquito esta presentación judicial que hicieron desde Gesto Unlar, bueno, cuestionando o denunciando puntualmente a la Junta Electoral y hablando, bueno, de la proscripción, ¿no? para la oficialización de la lista. Contanos un poquito de qué trata la denuncia. Bueno, en términos simples como para que se entienda, Gesto Unlar se presentó en su oportunidad, en la oportunidad procesal que, en la oportunidad, digamos, que había fijado la Junta Electoral General de la Universidad Nacional de La Rioja, haciendo y poniendo en conocimiento de esta, de lo que sería esta institución para la universidad, de quiénes serían los candidatos y quiénes formarían parte de los distintos estamentos de la agrupación Gesto Unlar. Y acá se activa lo que yo, uno de los hechos que nosotros hemos denunciado, que es la obligación por parte de la Junta Electoral de llevar adelante el proceso de observación. Este proceso de observación es a los fines de evitar llegar a una elección con situaciones que se encuentren viciadas. Entonces, se le tiene que otorgar a cualquiera de las agrupaciones a toda la lista, y esto funciona también en el sistema político, digamos, en todos los partidos políticos funciona de la misma manera. Una vez que vos realizás el proceso de observación, la Junta te hace las advertencias sobre cuáles serían algunas cuestiones que no estarían, en principio, dentro de los... A ver, ahí tenemos... Cuando le hace la observación, la Junta, les envía un mail con un Excel diciendo, mira, estas... ¿Cómo? David, tenemos ahí un pequeño problema con el Internet, así que vamos a ver si podemos retomar la conversación para no perdernos esta explicación que es tan importante que estás dando. Te vamos a llamar por teléfono, si nos esperas un minutito, y ahí nos acomodamos, ¿sí? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Y ves el Internet? Sí. Bueno, decías, estabas explicando, ¿no? Este periodo que se dispone, bueno, para observar, ¿no? Si es que hubiera alguna irregularidad para antes de oficializar las listas. Efectivamente, bueno, cuando la Junta Electoral realiza las observaciones, les envía un mail a los miembros de la agrupación explicando cuáles serían las cuestiones que ellos tendrían que cambiar, ¿entiendes? Sí. En este momento, nunca, nunca la Junta Electoral se explicó en relación a la paridad de género. De hecho, en el Departamento de Humanos no tenían ningún tipo de observación. Nosotros hemos acompañado con el amparo y con la denuncia penal, que ha sido presentada en formato digital y que a 10 horas de la mañana se está acompañando también el escrito en formato papel. Nunca acompañaron ellos observaciones sobre, primero, este departamento, y, segundo, sobre cuestiones que tengan que ver con la paridad de género. Entonces, cuando ellos resuelven, si ustedes analizan la resolución número 23, dice, téngase por oficializada y dan el número de todos los estados que estarían oficializados y la lista completada. Pero, aparte, resuelven. Ellos dicen que no se cumplirán, a ver, te digo, no es que lo dicen porque también la resolución está absolutamente infundada, simplemente citan un artículo. Ese artículo refiere a la paridad de género, cosa que tampoco es verdad porque el 53% de la lista está integrado por mujeres, ¿se entiende? Entonces, esta observación que la Junta hace, la hace fuera de término y sin haberle permitido a gestionar poder modificar esta situación. Ahora, ¿la paridad de género que se cuestiona es de alguna categoría electoral en particular, este, David, o refiere a toda la lista? No, no, refiere a cuestiones puntuales, digamos, sobre algunos de los estamentos, pero esos estamentos que ellos mencionan, acá hay que tener en cuenta dos situaciones. Bueno, primero, la oportunidad que tuvo la Junta de hacer esta observación fue en el proceso de observación establecido en el Estatuto y en el Estado. No lo puede hacer después en la resolución porque si no se está violando el derecho de defensa. ¿Entiendes? Sí. Cuando ellos enviaron las observaciones, tendrían que haber puesto dentro de esas observaciones que a su criterio gesto unlar no cumplía con, por ejemplo, la paridad de género, lo que le hubiera permitido a gesto unlar decir, no, mira, sí cumplimos porque sucede este, o no cumplimos y lo modificamos para que lo tengan por oficializado. Esto no pasó. O sea, bajo ninguna circunstancia se le permitió a la agrupación gesto unlar poder advertir esta situación que no es de alta. Y fuera de eso, la Junta Electoral, arbitrariamente y violando los términos del reglamento, dispone de una resolución fuera de término, con observaciones que no había realizado con anterioridad. O sea, los de la agrupación gestular no son adivinos en relación a cuál es el criterio de observación que tiene la Junta. ¿Se entiende? Para eso es el proceso de observación. Nosotros intentamos que esto pudiera ser revisado, y acá hay algo que también es importante resaltar. Todas las listas están en idénticas condiciones. Todas las listas presentan situaciones irregulares sobre, por ejemplo, hay una lista que tiene un docente que ha sido postulado para una determinada sede, pero su cargo principal está en otra. Bueno, a este docente sí se le permite participar, pero nosotros que estamos en la misma situación se dice que no. ¿Se entiende? Entonces, tienen criterios dispares ante situaciones similares, violando el principio de representatividad. Se están recibiendo no solo más de 50 docentes que intentan participar en una contienda electoral, sino también el cumulo de docentes, de estudiantes, de graduados, que están detrás de estas personas que han sido elegidas para representarlos. O sea, David, vos lo que decís es que las otras listas, las otras dos listas, que también fueron oficializadas, presentan irregularidades en algunos candidatos o candidatas y no fueron observadas. Sí, no lo digo yo. Eso está a disposición, es un instrumento público que está a disposición, lo pueden analizar todos los interesados que son los administrados por la universidad y los que van a participar en esta contienda. Todas las listas están presentadas en las mismas circunstancias que se ha presentado en el personal. Solamente que la Junta, a ver, esto es feo decirlo porque la realidad es que es muy triste, pero miembros de la Junta han demostrado dos situaciones puntuales. O ignorancia en la actuación procedimental, o un claro interés que está por fuera de lo debidamente apropiado para un proceso o procedimiento como este. Te explico por qué. En la última sesión, de comillas sesión, porque cuando se hizo la apertura de esta reunión que formó parte los apoderados de las distintas agrupaciones, la Presidenta de la Junta expresó que no se iba a realizar ningún tipo de sesión. Era simplemente una cosa que había quedado pendiente de resolver y que no íbamos a tratar ahí porque habían tenido el compromiso de haber advertido que estábamos en una situación muy similar a la de otra lista. No solo que no era una sesión, sino que además después sometieron esa circunstancia a votar. La pregunta es, si no es una sesión, ¿qué es lo que estás votando? En el marco de qué estás votando. Eso por un lado. Y por el otro, la señora Teresa Salas, antes de que se proponga la moción, levanta la mano por la negativa y todavía no sabíamos que se iba a votar. ¿Qué te quiere decir esto? Ya tenían un criterio de no permitir participar a la gestión. ¿Se entiende? En el caso de, volviendo a gesto unlar, David, estamos hablando con David Calipo, que es el apoderado de gesto unlar, con una presentación que hicieron en la Justicia Federal denunciando a la Junta Electoral. ¿Ustedes hablan de proscripción puntualmente? ¿Usted qué me dice? Hablan de proscripción, digo, en esta presentación. Es un claro acto de proscripción. De intensa de proscripción. ¿Por qué te digo? Porque todavía queda una idea que es superior que no se puede matar esto en la justicia. Entiendo que no se puede privar a los docentes, a los graduados, a los nobles, de participar en una contienda electoral encontrándose en la justicia que la justicia. Entonces, sí, claramente estamos ante una situación absolutamente irregular. De hecho, hasta mecanismos, la Junta ha trabajado esto de manera estratégica para estar, en cuanto a los votos, salir de manera constante en un 3-2. Los dos, siempre, los dos, que votan a favor o en contra, o sea, tienen siempre los mismos que votan en la justicia, ¿se entiende? Entonces, todo esto ha sido vergeniado, armado, y que atenta a los intereses de gestionar. Y no solamente en contra de la agrupación gestural, atenta en contra del estudiantado y de las personas que tienen el derecho de elegir, de ser elegidos. David, ustedes, dos cosas te pregunto puntuales para terminar. Primero, no se habla de todas las categorías, es decir, no están inhabilitadas todas las categorías electorales que presentó Gestunlar. Eso por un lado. Sí, efectivamente. Hay categorías oficializadas y que pueden salir a la contienda electoral como corresponde, independientemente de que nosotros, en el periodo de transporte, la suspensión o la prórroga de... Dos circunstancias se pidieron en la medida... Eso era lo segundo que te quería preguntar. Explícalo, por favor. Bueno. Nosotros entendemos que, ante esta circunstancia de cautelar, la Junta, ya sea el Consejo o la Justicia, de manera preventiva, tiene que permitirle la participación a gestos claros, hasta que esto se pueda dirimir en términos legales. Eso ha quedado solicitado también en la medida cautelar y ha quedado solicitado también en la medida penal y en la medida cautelar donde también tenemos la remuneración. Eso por un lado. Y por el otro, en el caso de no considerarlo así, que entiendo que es un acto de discusión, pero en el caso de no considerarlo así, hemos solicitado la prórroga, que se corrogue el inicio de la contienda electoral para que se puedan sanear esta circunstancia que está fuera del estatuto y fuera de los reglamentos. O sea, no se puede privar a una lista que está en idénticas condiciones que los demás a participar en la contienda electoral. De hecho, ¿cómo será que cuando se presentaron las listas, hay quienes ni siquiera cumplen los requisitos para presentarse como rector de la universidad? Y aún así, entender la agrupación que tiene que regir un criterio de participación, tiene que regir un criterio de representatividad, no se formular las oposiciones correspondientes, ni ento de requisito que todas las personas que tengan un interés legítimo en participar en la contienda, lo tiene que hacer, hay que competir democráticamente porque, a ver, se trabajó muchos años para llegar a tener una discusión como la que hoy tiene la Universidad Nacional de Rioja, entonces tener un acto de progresión como esto representa volver hacia un pasado que costó mucho salir. Bien. David Calipo, apoderado de la lista Gestonlar, bueno, gracias por estos minutitos con nosotros. Siempre a disposición y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, buscando por supuesto que se pueda participar de manera democrática en la agenda electoral que le corresponde a los chicos por haber cumplimentado con todos y cada uno de los minutitos. Así que, a disposición. Gracias.